Mauricio Macri es el candidato preferido del mercado, pero en estos cuatro años de mandato no ha cumplido con lo prometido. Las inversiones extranjeras no han llegado, no ha convertido la inflación y la pobreza, en lugar de disminuir, ha aumentado considerablemente. Todo indica que Alberto Fernández se alzará con el poder y viendo lo que ocurrió el pasado lunes negro de agosto, cuando el candidato peronista se impuso con claridad en las primarias, se teme ahora qué pasará con el dólar si gana finalmente las elecciones de octubre. Es lo que hemos preguntado al ex economista jefe del Banco Central de Argentina, Eduardo Levilleyati. Creo que lo que va a pasar va a depender mucho de cuál sea el nivel del dólar cuando llegue Fernández. Mi impresión es que ya no hay más sorpresas. La mayoría de los analistas y el mercado están anticipando una victoria de Fernández, con lo cual eso por sí no va a ser un disparador de una nueva corrección. Sí va a depender mucho de cuáles sean las palabras de Alberto Fernández en relación al dólar. Su intención creo, por lo menos hasta ahora insinuado, que prefiere un dólar competitivo, con lo cual posiblemente la presión sea al alza, pero también es cierto que tenemos una inflación que este año va a cerrar cerca del 60%, la inflación es muy costosa políticamente. Así que creo que efectivamente el dólar tiene una banda muy angosta para deslizarse y mi impresión es que no va a pasar nada demasiado relevante, salvo, insisto, que Alberto Fernández diga algo al momento de asumir que genere otra corrida, cosa que espero que no suceda. ¿Y qué va a pasar con la relación con Estados Unidos en una relación más tensa en el marco de una Argentina que quiere reestructurar su deuda? El punto fundamental con Estados Unidos, en particular con Trump, es político, y creo que eso a los economistas a veces lo pasan por alto. Es más importante para Trump la posición de Argentina en relación a Venezuela o a Cuba, por ejemplo, que lo que sucede con la deuda o la relación con el fondo. De hecho, parte del apoyo que recibió Macri en relación con el fondo tiene mucho que ver con haber sido Macri, el gobierno argentino, uno de los primeros en reconocer a Guaidú como presidente encargado. Entonces va a depender mucho de cuál sea la actitud de Alberto Fernández en relación en particular a Venezuela. Si eso es así, Trump creo que se va a abstenar en la negociación con el fondo. Yo creo que su participación en relación con los acreedores privados va a ser nula, los gobiernos americanos no se han entrometido en esas negociaciones, pero lo que sí es importante es que no obstruya una eventual negociación con el fondo monetario porque bajo el paraguas del fondo es que probablemente suceda la negociación con los acreedores privados. ¿Cómo puede Argentina volver a crecer en un contexto de bajos precios de las commodities y un contexto internacional que no es favorable? Muy lentamente. Mi impresión es que tenemos que ajustar nuestras expectativas. Argentina es un país que no crece desde hace 10 años, de hecho en términos par cápitas ha caído en los últimos 10 años. Es un país que estructuralmente con este nivel de exportaciones, con este nivel de ahorro doméstico apenas puede crecer 1% sin generar conflictos económicos que eventualmente desemboquen en una corrida, en una crisis. Entonces nuestro punto de partida es un crecimiento muy bajo. Si logramos que la inversión llegue a niveles que históricamente han sido muy bajos, si supere esos niveles bajos, que haya ahorro doméstico, que las exportaciones se diversifiquen y aparezcan nuevos productos o nuevas líneas de exportación, entonces podremos aspirar a crecer al 2%. Pero nuestra expectativa es generalmente muy modesta e ignorarla y tratar de apurar el crecimiento más allá de lo que es estructuralmente sostenible, genera este tipo de crisis. Muchas gracias Eduardo Levis y a ti. Gracias a vos.